Solo quiero ver tu santidad Solo quiero estar cerca de ti Junto a ti, tocar tus manos Postrado a tus pies Solo quiero hacer tu voluntad Solo quiero verte sonreír Junto a mí Besar tus manos Postrado a tus pies Quiero más de ti Señor Y menos de mí Lo que quiero es vivir Muriendo a mí mismo Entregar mi vida en santidad y amor Adorándote Señor Quiero más de ti Señor Y menos de mí Lo que quiero es vivir Muriendo a mí mismo Entregar mi vida en santidad y amor Adorándote Señor Entregar mi vida en santidad y amor Entregar mi vida en santidad y amor Quiero más de ti Señor Quiero más de ti Señor Y menos de mí Quiero más de ti Señor Lo que quiero es vivir Muriendo a mí mismo Entregar mi vida en santidad y amor Entregar mi vida en santidad y amor Adorándote Señor Quiero más de ti Señor Quiero más de ti Señor Y menos de mí Lo que quiero es vivir Muriendo a mí mismo Entregar mi vida en santidad y amor Adorándote Señor Adorándote Señor Adorándote Señor Señor